Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz junto a otras entidades como el Congreso de los Pueblos alertó que entre el año 2016 y el 14 de julio de este 2020 han sido asesinados 971 líderes, de estos 95 desde el inicio de la pandemia. Según las organizaciones de los 971 líderes asesinados, 681 eran parte de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ambientalistas. Antioquia registra 76 homicidios, siendo el segundo departamento con una tasa mayor de asesinatos de los líderes y lideresas sociales en el país. Asimismo se asegura que 83% de los homicidios se registraron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca y que los autores del 63% del total nacional se desconocen. El 70% de los asesinatos se han cometido en zonas rurales, zonas donde actualmente se persigue a los campesinos, se persigue a las comunidades y se persigue a las guardias. Queremos que quede claro que el gobierno nacional es responsable de las agresiones que recibimos los líderes sociales. El informe que describe la situación se entregará el 7 de agosto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar rutas de acción que Colombia pueda emprender en la protección de estas comunidades.